El día de hoy me encuentro, de nueva cuenta, en este lugar, en este rincón de Jalisco que se llama Acatlán de Juárez. Y he elegido este punto para comenzar esta narración. Vean nada más. ¿Qué es esto? Pues es la cabeza colosal de Benito Juárez. Benito Juárez estuvo aquí en este lugar. Aquí se refugió. Venía oyendo de los realistas. Esta es la cabeza colosal. Monumento más grande que hay en Benito Juárez aquí. Bien hecho, ya tiene muchos años. Sinceramente no he investigado desde cuando es aquí, pero yo, desde que tengo memoria, hace unos 30 años que vengo, aquí ha estado siempre. Y esta es una vista, aquí alcanzamos a ver la parroquia de Santa Ana. Este pueblo, antes se llamaba Santa Ana Acatlán. Y a principios del siglo pasado se le cambió su nombre por Acatlán de Juárez. Debido a que este prócer aquí estuvo hospedado. Yo tenía el dato de en dónde estuvo. Sin embargo, lo he perdido. He perdido. Y aquí nadie me sabe. Parece que la historia se va difuminando. Aún entre los propios pobladores. Algo que fue algún día motivo de orgullo, de alguna forma se va olvidando. Va quedando en segundo plano. Bueno, pues, es un poco triste, la verdad. Esta calle, pues, como aquí termina, aquí está, aquí termina la calle, pues está en la calle de Juárez. ¿Cómo se llama la calle esta? Juárez. Esta calle nos lleva al mercado, al templo. Y también nos lleva a un pequeño río, el que ya hemos visto. Vamos a dar una vuelta otra vez. Parece que el tráfico está un poco intenso el día de hoy. Es domingo. El día de hoy es domingo en la mañana. Domingo por la mañana. ¿Cómo se llama esta calle? Juárez. Ahí está la cabeza. Es un pueblo, es un lugar lleno de actividad. He estado en lugares en donde hay poco movimiento los domingos en la mañana. Sin embargo, hoy aquí hay muchísima actividad. Hay unas viejas casonas. Esta puerta, esta antiquísima puerta. Recorrer, se oyeron voces. Sí hay actividad ahí. Alguien dentro de esa casa. Pensé que estaba abandonada. Pero no, ya después vi la cadena que no tiene candado. Entonces, pues obviamente. Ahí lleguen dentro. Alcanzamos a ver las torres. Las torres, sí, como decía, me dan una... Idea de que fue de ser un tomado a su diseño de las torres de catedral. Creo. Me refiero especialmente a sus remates. Lo demás no. Los otros dos, tres cuerpos, sí. Los tres cuerpos, no. Pero los remates, sí, definitivamente. ¿Y está bien? No digo que está mal, ni es necrítica. Como vemos, hay muchísima actividad. Muchos movimientos de personas. Esta es la plaza principal. Ya la hemos visto. Hasta el templo, el atrio, el templo. Vamos a ver. Las letras. Las letras. Hace muy poco tiempo yo expliqué qué significaban las letras. Pero ahorita ya no lo recuerdo. No lo recuerdo, pero quizás viéndolas. Ahí está el kiosco. Y esas son las letras y el templo. Acatlán de Juárez. Está muy... Ah, sí, ya recordé. Acatlán. Bueno, otra vez. La A, pues, tiene el templo de Santa Ana. Que, por cierto, coincide la A con Ana. La sede tiene el monumento de Juárez, que acabamos de ver. Esta tiene la gastronomía propia del lugar. Me imagino que es como menudo, algo así, un caldo. Es lo que alcanzo a adivinar. Por el color muero es la Virgen de los Dolores. Y esa es la letra principal. Las cañas. Todavía es de Acatlán. Acatl. Significa el lugar entre cañas. Lugar de cañas. Lugar entre cañas. Acatlán. Acatlán. Este es una vista, un paisaje del río que está aquí a unos escasos metros. Y el ferrocarril. El ferrocarril que lleva y trae las mercancías de este lugar. Acatlán de Juárez. Acatlán de Juárez. Pues sí. En este lugar era el camino viejo. El camino antiguo. Estamos hablando del siglo XIX. Allá por 1850 y tantos. Pasó por aquí Benito Pablo Juárez García. Y fue alcanzado. Fue alcanzado por los realistas. Fue copado. Y la intención era fusilarlo. Y encontró en el salvador de su vida. Así. Así dicho con todas sus letras. Quien le salvó la vida. Fue contra quien estaba luchando. El señor cura. El párroco de aquí de Santa Ana. En ese entonces se llamaba Santa Ana Acatlán. Fue quien abogó porque no ejecutaron a Benito Juárez. Y así conservó la vida. Ya la historia pues ya la conocemos. Miren qué bonito se ve por acá. El río sigue sin agua. Todas veces que esté ahí. Miren una grulla. Ahí pensamos a ver una grulla. Ha descendido a buscar quizás algo de alimento. Una golondrina. Y diversas palomas. Vamos a ver para este lado. Sí, ya se falta muchísima agua a este río. Ya se falta muchísima agua. Ojalá se regularice el temporal. Ya pasamos la primera decena de días de julio. Y no ha llovido con intensidad necesaria como para recuperar el agua que se ha consumido en todo el año pasado. Y lo que va de este. Ojalá hay que llueve más. Bonita casa. Entonces por esa razón de que aquí Benito Juárez estuvo hospedado. Se le salvó la vida. Entonces la cuestión pues se le tomó en especial estima. Tanto que hasta el nombre del pueblo cambiaron. Ese es el por qué. Ahora es Acatlán de Juárez. Estamos muy cerca de Guadalajara. A menos de 50 kilómetros. Unos 45 kilómetros. Y es muy fácil llegar. Es muy fácil llegar. Después del kilómetro 40 de la carretera que va al sur. Están las bifurcaciones que van a Colima, a la Costa Alegre, a Mazamitla, en fin. Se toma la que dice la carretera a Cocula, por decir así. Y casi inmediatamente llegamos. El gran atrio del templo. Y curiosamente aquí estamos. A pesar de que estamos solamente a 45 kilómetros de Guadalajara. Hemos descendido casi 200 metros. Bueno, donde yo vivo, en el centro de Guadalajara, estamos a 1,550 metros. Los tengo bienvenidos. Y aquí en el hogar donde estoy estamos a... Déjame ver el altímetro. Estamos a 1,393 metros. 1,393 metros. 1,400 metros. Bueno, pues, son como 160 metros de diferencia. No sé qué. Se oye algo muy... Un discurso muy emotivo. Esta es la vista desde acá. El templo. Y como podemos apreciar, pues, está muy tranquilo el lugar aquí, limpio. Estas son las calles principales, adoquinado. Las calles. Acá en la plaza, en los portales, hay mucho... Mucha actividad comercial. Se mueve mucho. Qué gusto ver a un pueblo así. Lleno de economía. Oh, recorcheles. Estoy viendo cacahuates. Sí, hay algo que a mí me gusta muchísimo. Son los cacahuates cocidos. A ver, te pregunto. Calle de La Paz. Una callecita. Ahí al fondo vemos la carretera. Ahí es donde pasa ese automóvil. Ahí es la carretera. En fin. Eso es lo que puedo decir. Vamos para adentro a ver qué nos dicen. Y ahora estoy en el kiosco de aquí, de Acatlán. Nada más que considero que puede ser peligroso estar aquí. ¿Por qué? Porque las amiguitas aquí tienen sus nidos. Y no quisiera estar bajo su línea de... Bueno, pues ya se imaginarán. Esta es la presidencia municipal. Aquí sigue el letrero que dice Augusto. No sé de dónde sacaron la palabra Augusto. Esa palabra no existe. Pero bueno. Bajamos del kiosco. El kiosco sí es hermoso. Es muy bonito. De tipo francés. O afrancesado. Ya lo veremos ahorita en un momento. Estoy separando un poquito. De pequeñas dimensiones. Pero está, está bonito. Aquí nos encontramos con un... Un amigo descansando. ¿Quién fuera él que no tiene preocupaciones? Pues ni tanto. Están sufriendo en la calle, pensándolo bien. En fin, pues es lo que les puedo platicar. Aquí de... Acatlán de Juárez. Jalisco. El día de hoy. Acá está otro. Están las letras. Acatlán de Juárez. Jalisco. Domingo... 8... No, 9. 9. Domingo 9 de julio de 2023. Este es el interior del templo de Santa Ana. Aquí estamos. Totalmente solos. Vean las bancas. No hay nadie. Así que tenemos el privilegio de... De visitar este hermoso recinto. Y como no es nuestra intención ofender, sino admirar, vamos a hacerlo. Vean nada más el exquisito dorado que tiene estos remates. Vean nada más. He visto muchos trabajos dorados, pero este es... Es admirable. Quizás porque... En donde quiera está con fondo rojo y aquí es con fondo blanco. Pero aún así los... Los capitales están... De las columnas están muy... Muy bien dorados. Muy intenso su dorado. El retablo que alberga la imagen de Santa Ana. De igual forma. El sagrario. Con el cordero... Es de un gusto exquisito. Si bien es un retablo sencillo, es muy bello. Y esa cantera gris de las columnas, contrastando contra esas paredes blancas, dan un efecto muy, muy agradable. Y qué decimos de las bóvedas. Como lo he dicho. Ah, acá al fondo tenemos a nuestro Miguel. Ya está listo. Siempre un placer el estar en este lugar. Un hermoso lugar. Muy bien cuidado. Antes aquí había un órgano hace unos 20 años. Aquí es donde trabajábamos. Posteriormente íbamos allá arriba al coro. Se ven las bocinas. Pero el día de hoy estamos... Vamos a meternos acá. A esta nave lateral. No sé si se le llame así propiamente. Ahí vamos a trabajar. Salgamos por esta puerta lateral. Para ver la plaza principal. Ya por aquí ya habíamos entrado el comienzo del video. Les agradezco mucho la paciencia. Mi intención con estos videos es mostrar los rincones de nuestro bello país. Cuando tengo oportunidad de hacerlo en otros lugares, pues de igual manera. Pero también es mi memoria. Es mi memoria el guardar todos estos lugares. Algunos los he estudiado. Tú me los he de memoria. Hago lo que puedo. Será hasta en otra ocasión. Me despido desde aquí. Desde Acatlán de Juárez, Jalisco. Gracias. 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 Gracias.